Me gusta cargar, me gusta cargar, me gusta cargar, me gusta cargar, a mi también, 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 échale mami, échale, que nos lleve el demonio, si que nos lleve, la misa, échale hasta que tu no veas para el frente mi amor, así está bien, echa un poquito más, más, ok, ahí llegaste, ahí llegaste al punto, ahí, pero esto da para dos personas esto, verdad, el orgasmo siempre da para dos, pero con esto yo me he harto, olvídate, oye mami dale para el otro, dale para el otro, echa por ahí, echa por ahí, echa por ahí, tú eres una experta mi amor, y tú rea con la otra mano también, no, solo con la derecha, así está bien, debe ser, debe aprender para que sea ambitirista, seguro, oye mira, entonces ahora viene, búscate el de crema, el licor de crema, el licor de crema, ese era, perdóname, el calúa, el calúa, el de café, es que estoy loco mi amita, me tienes desorientado, estoy loco, me avisas, pelado pelu y pensando, mira pero deja que ella prepare, por favor, que ella siga con el orgasmo, ok, tú me avisas, dale mi amor, ahí sale, dale mi amor, ahí, dale, dale, pero no pare, no pare, dale mi amor, viene al otro, al otro, al otro, ahí, ahí, estoy viendo a Disney, a Disney, sí, oiga, le va a dar un paro cardíaco, señor, se me paró, aquí hay un problema, tranquilo, tranquilo, lo regresé a la vida, lo regresé a la vida, tranquilo, a ver María, digo, esto es ya el orgasmo, a ver María, mami, espera un momentito, sóplame, 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 a ver María, dije papá clarito y mamá que quereteado, oiga, bueno, vamos a ver, y que más hay que echarle ahora, ok, ahora mira, cógete el bosca, ese que está ahí atrás, mi amor, mírame, ese bosca que está ahí, el segundo, en la segunda fila, ay, a ver, María, ese mismo, el cocotaje, vuelve y ponlo, mami, vuelve y ponlo, vuelve y ponlo, ahora vuelve y sácalo, mi amor, cochino, cochino, ya quisieras tú estar aquí, animal, ay, pero usted si ataca a ese señor de ahí al frente, moreno tan bueno, déjame ayudarte, oye, si usted está hablando ahí de la competencia, ¡sufre, sucio! ay, no, el moreno es bueno, tacho, tú lo que tienes es un collejo ahí, mira la mamizonga que tengo yo, papá, va a pasar ratón, pero para qué voy a salir para allá si ella está mejor que tú, dime, mi amor, dale, dale, mi amor, tírale por ahí, ahí estamos, ya estamos casi, ya estamos casi, ya estamos casi, 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 ¡no paren, demonios! ¡al otro, al otro! tacho, si para no gana, mi amor, tranquilo, tranquilo, espérate, yo paro, yo paro, yo paro, yo estoy nervioso, yo paro, estoy sudando, ya yo estoy sudando también, espérate un momentito, vengo ahora, ¡ay, aquí está peor esto! quédate arriba, por favor, ají no me voy a quedar, mi amor, me voy a quedar, ¿no te gusta abajo? ¿y ahora qué hacemos? ¿qué hago? ok, haría falta hielo, tú no tienes hielo, mi amor, el que había, yo lo dejé a ti, porque me lo sentí encima, mi amor, no hay hielo, no hay hielo, olvídate del hielo, esto que está ahí, va a ser caliente, yo creo que va a matar, eso es un orgasmo, mi amor, esto es un orgasmo, echa de la canela, mi amor, eso es Baileys, Calúa, canela, mira, aquí tienes canelita, vodka y canela, a ver, maravilla, después yo te presento a Canelo, mi amor, estoy participando yo en el orgasmo, por lo menos estás haciendo algo, por lo menos, pero mira, el mío no me le echen, el tuyo yo no quiero, papá, bueno, vamos a brindar, ok, eso, salud, muchas cosas buenas, es que eso, con la boca y comer, ustedes se van a beber en orgasmo, pero usted no me dijo, usted no fue el que dijo que lo prepararan, señor, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, no, pero tenemos, primero tenemos, eso es como un lavagallo, primero tenemos que darle las gracias a Karina, que es nuestra primera invitada, si se muere, yo no respondo, nuestra primera invitada, muchas cosas buenas, gracias, muchas gracias, deja de probar esto,